¿Cómo está Miguel Ignacio? Hola Reina, ¿todo bien? Sí, todo muy bien. ¿Y mi Yoni, cómo está? Lo dejé en la oficina. ¿Ya almorzó? El horario de almorzo en la oficina es de 1 a 2. Ah, bueno, todavía falta. Hasta luego. Chao. No sé qué pasa por aquí, pero esto me empieza a gustar. Y como en el ajedrez, la reina va a brillar. No sé qué pasa por aquí. Me enseñas a cenar, yo te enseñaré a bailar. ¡Charapa! Ay, ñaña, me ha asustado. Hasta mi hombre ya se ha movido, mire. Levantate, Charapa. Charapa, tienes que hacer algo. ¿Qué pasa? Charapa, la reina Pacha se le está contorneando al Miguel Ignacio. ¿Qué cosa? Sí, Charapa. Ah, no, bueno, esa mujer todos sabemos que es así, ¿no? Mi noche está feliz conmigo, con mi otro, todo está bien. Charapa, no seas ingenua. Todos sabemos que el Miguel Ignacio le sacó la vuelta a medio mundo. Sí, pero a mí nunca me ha sido infiel. Bueno, solo falta la oportunidad. Ay, me está asustando ya. Sí, Charapa. Y la reina Pacha no está perdiendo el tiempo. Le está poniendo la humanidad encima. Se le está poniendo en bandeja. ¿De verdad tanto se le insinuaba? Bueno, ella no solamente se le insinuaba, porque el otro estaba gozando de lo lindo. La miraba así, así, así. ¿Esa carapuza? Sí. San Juan bendito, estábamos tan bien. Charapa, tú puedes estar embarazada, pero te olvidas que él sigue siendo hombre. Charapa, tú puedes estar embarazada, pero te olvidas que él sigue siendo hombre.